Música Quebradoño a mi me dicen, porque la sierra quebrada Y el nabalíndote, toda la tierra que jamás Porque soy como mi cerro, unido por la pelada Y el nabalíndote, toda la tierra que jamás Ayer se unirá aquí, el nabalíndote, el nabalíndote Y el nabalíndote, el nabalíndote, el nabalíndote Y que toda la rueda venga a bañar Y que toda la rueda venga a bañar Y el nabalíndote, el nabalíndote, el nabalíndote Y que toda la rueda venga a bañar Y que toda la rueda venga a bañar Aplausos Aplausos